Conmigo, si no lo sé, nunca me llaman al pez Y tú la mejor de cada tal Si se me casan, te le calles Los maldolices, los cubanos, esos niños de la mano Porque yo no es la función, no sé Porque soy maldol Ay, mami, no te dejes de escapar Los tímeros de Miami Baila, baila, con los mejores de tu metal Pero se le toca libre Porque en el ruido es el manolito Sancero, sigamos Porque es que está la diva de la doga Toma la mina que es la rellina Y el fio loco con su manilla Y el fio y una guagua Compre con barrio Sobre un salve con vosotros Seguimos la leña de la tradición Ay, mami, no te dejes de escapar Los tímeros de Miami Baila, baila, con los mejores de tu metal Oye, ahora sí, llegaron los tímeros de Miami Por los de Italia, de la ciudad Mamá, no me lo faltan, si se pone delante, mamá mía Y dale, marea mía, entraron en sintonía Es pasión, es amor, es doble zona con día Mamá mía, ay, mamá mía Y dale, marea mía, entraron en sintonía Con sentir sombros juntos, yo le damos ya a la tía Mamá mía, y dale, marea mía, entraron en sintonía Con sentir sombros juntos, yo le damos ya a la tía Mamá mía, mamá mía, entraron en sintonía Con sentir sombros juntos, yo le damos ya a la tía Y dale, marea mía, ay, mamá mía Mamá mía, ay, ay, mamá mía Mamá mía, ay, mamá mía Mamá mía, ay, mamá mía Bueno, bueno, hace tu mirar, la gente está en sintonía Me vemos en el AM16, pa' el amor, ahí está, va Ay, ay, mamá mía, claro, que siento dicha Para que donna la misma que tú eres, yo le damos ya a la tía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!